Hola, 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 muy buenas noches, oye, mucha alegría, por favor, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega del programa Universe Musical. De la mano de nuestra flamante productora Universe Faller, les damos la bienvenida una semanita más y con nuestro director Sergio Blanco Pérez, mi millenial favorito, acompañado siempre, 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 y que no falten nuestros coproductores, Chaume y Guanche. Ay, me encanta, estoy suspirando porque claro, tienes un invitado, bueno, hoy tenemos dos en uno. El primero es uno que ya lo tuvimos, vosotros habéis decidido que vuelva, el público manda, qui paga mana. Me decían, ¿por qué no vuelve el chico este que es tan bonito y que canta tan chulo y no sé qué? Digo, pues lo vamos a volver a traer, le lo hemos vuelto a traer, señoras y señores, no me voy a enredar. Hemos vuelto a traer, por petición del público, a nuestro queridísimo Juanjo. Buenas noches, Juanjo. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí. Te veo moreno, tú, ¿me estás quitando el puesto o qué? Bueno, sí. Estás guapísimo. Muchas gracias. Está, vamos, con un colorcito. Muchas gracias. Como se nota que vives en zona de playa, ¿eh? Qué envidia. Bueno, Juanjo, nos han dicho que tienes un nuevo single, nuevo videoclip, o sea que tú, dentro de lo que has estado en primera fila cuidando de nuestra gente mayor, dando la cara que tú ya estás vacunado, que te voy a dar la enhorabuena desde aquí. Enhorabuena, chicos, envidia desde casa que Juanjo ya está vacunado. Juanjo está vacunado no por edad, porque por edad, y yo nos tocaría septiembre, octubre. Él está vacunado porque está cuidando de personas mayores, y entonces tiene que estar, es sanitario, ¿vale? Es cuidador. Por lo tanto, por eso está vacunado, porque por edad no te toca. Tú por edad te tocaba por lo menos septiembre, el año que viene. Por lo menos. Por lo menos. Así que te doy la enhorabuena. Bueno, bienvenido al programa nuevamente, que te tuvimos no hace mucho, pero el público ha querido que vuelvas. ¿Por qué? Porque como se ha corrido a la voz que tienes nuevo single, pues queríamos tenerte a ver cómo se llama el nuevo single de nuestro flamante Juanjo. Pues se llama Barco de Papel. Barco de Papel. ¿Por qué Barco de Papel? ¿Qué es? ¿Efímero como el Barco de Papel o qué? Bueno, la verdad, la historia es sobre una separación y bueno, tuvimos la idea de ponerle como un símbolo el marco de Papel. Sí. Yo he visto el videoclip, a mí me ha gustado muchísimo. Yo lo vi porque, claro, cuando lo publicaron dije voy a echarle un vistazo porque me llamó la atención el título, ¿no? Digo, o sea, que tú es como una metáfora de las relaciones que son como efímeras últimamente, parece que está de moda, ¿no? Sí. O sea, no está de moda estar cuatro o cinco años con la misma persona, parece que está puesto de moda a estar medio mes. Medio mes y si es posible contarlo en la tele, ¿no? Y ya digamos que irnos al fango. Bueno, el proceso de la grabación de este single, yo sé que habíamos hablado anteriormente en un otro programa, un poquito, que tenías un nuevo single, pero que no pudimos hablar mucho porque como no había salido. Entonces ahora quiero, por favor, hasta donde tú puedas, que nos digas el proceso, te ha costado mucho, te ha costado poco, me refiero a nivel esfuerzo porque tú trabajas. Y grabar y trabajando, pues no es fácil para ti. ¿Qué tal ha sido el llegar hasta decir, nació el nene? Sí. Hombre, la verdad que ha costado mucho hacerlo porque, claro, como tú bien dices, yo trabajo en la sanidad y, bueno, como me lo grabó Paco Navarrete, del Safari Club, que él también trabaja, él también tiene sus proyectos musicales, no está claro. Para quedar también a veces era un poco complicado. Pero bueno, siempre buscábamos un hueco para hacerlo y lo grabé en su estudio. Y, bueno, mira, lo grabamos a lo primero y luego Paco me dijo, tienes que volver al estudio porque tenemos que mejorar esto, mejorar lo otro. Y al final, pues mira, hasta que salió el tema. Sí. Y muy contento. Ah, pues me alegro muchísimo. Desde aquí saludos a nuestros compañeros Paco y Marina, que son Safari Club. Antes eran Luna Llena Valencia. A mí, mira que Luna Llena me gustaba ese nombre. Yo ya me había casado con Luna Llena y ahora me cuesta mucho asociar Safari Club. Me está costando un poquito, pero que me entienda el público. Los chicos son valencianos, lo hacen estupendamente. Tienen un estudio de grabación en donde se ha producido el nuevo single de nuestro invitado de esta noche. Y ese single se llama Barco de Papel. Es la historia de un amor efímero como los amores que se llevan ahora. Ok, dicho esto, deciros que estamos una semanita más patrocinados por Cositas que molan para tus fiestas. Uy, esta parte me encanta. A ver, fíjate tú cómo voy yo hoy. Britsi por aquí, Cositas que molan para tus fiestas. Agujeros por ahí. Esto se llama Moda Anticrisis. Cuando hay crisis, vamos enseñándolo todo. No es que nos guste enseñar. Cuando no hay dinero para comprar tela, pasan estas cosas, ¿no? Y en Cositas que molan para tus fiestas cogemos los retales y hacemos estas maravillas, ¿vale? Gracias a Cositas que molan para tus fiestas en donde te pueden poner así en plan antes muerta que sencilla como yo o ponerte casual como nuestro invitado, que está estupendo. Además, guapísimo. Moreno no te vamos a poder poner porque no tenemos maquinita para ponerte así de bonito como se le ve. Tampoco rejuvenecemos, pero sí que podemos hacerte un vestuario estupendo, ¿ok? Dicho todo esto, cómo contactar con Cositas que molan para tus fiestas, 676-9725-00, Whatsapp. Y luego, pues, por redes sociales, Facebook, YouTube, el teléfono, que ya te lo he dicho, o arroba Cositas que molan para tus fiestas en Instagram. Puedes seguir nuestra moda por ahí. Dicho esto, decirte que... Estamos en el imperio del libro, señoras y señores. ¡Culturízate! La cultura rejuvenece. La cultura te pone a cien. La cultura hace que tú escuches a tu oponente, pese a que no te guste lo que te están diciendo, pero te hace respetarlo. Por lo tanto, si quieres leer, comprar, presentar un libro, porque el imperio del libro es una editorial también. Te pueden orientar, contactar con una editorial, orientarte para que no metas la pata, no mandar tantos libros y que acaban en la basura. Pues tú te pones en contacto con el imperio del libro y ellos te orientan. El imperio del libro, localizado en la calle Sueca, número 29 de Valencia, Código Postal 46006. Dicho esto, ¿qué os parece si nos vamos a escuchar musiquita de la buena? Nos vamos en un barco de... ¡Mmm! ¡Pas! Duele, con este amor roto dejar que te vayas. Puedes, puedes, y aparte esta lluvia ya no me hace falta. Yo he quedado todo por ti, ya no sé hacerte feliz, nunca me llamas y si quieres te dejaré ir. Sí, sí, no sé ya volar a las rotas entre tanta tempestad. Yo te di mi vida, yo te la regalé, yo te he dado todo si nada me quedé, perdido la deriva buscando estrellas contra la corriente en mi barco de papel. Yo te di mi vida, yo te la regalé, yo te he dado todo si nada me quedé, perdido la deriva buscando estrellas contra la corriente en mi barco de papel. Te sentí lejos estando aquí tan cerca, si te vas ahora cerraré bien la puerta. Yo te di mi vida, yo te la regalé, yo te he dado todo si nada me quedé, perdido la deriva buscando estrellas contra la corriente en mi barco de papel. Yo te di mi vida, yo te la regalé, yo te he dado todo si nada me quedé, perdido la deriva buscando estrellas contra la corriente en mi barco de papel. Yo te di mi vida, yo te he dado todo si nada me quedé, perdido la deriva buscando estrellas contra la corriente en mi barco de papel. Yo te he dado todo si nada me quedé, perdido la deriva buscando estrellas contra la corriente en mi barco de papel. ¡Hemos vuelto! ¿Qué os ha parecido? El barco de papel es chulo, el vídeo es sencillito pero hecho con muchísimo amor, muchísimo cariño. Es que este chico es muy sensiblón. Este periodo complicado de la pandemia, ¿tú piensas hacer gira, presentación del disco, presentación de... Yo sé que tú cantas covers, por cierto lo cantas muy bien, que te hemos tenido en esta casa, tú estuvimos en la gala Nochebuena, me parece que fue. Entonces, claro, entre covers y lo tuyo, pues ¿piensas hacer conciertos cuando pase la pandemia? Voy a intentar hacer conciertos sobre todo. A ver si esto termina un poquito, la cosa mejora, podemos salir un poco a actuar, salir en un escenario. Sí. La verdad que me gustaría, pero también estoy esperando a ver cómo es... A ver cómo va todo, pues claro, a mí aún no me han vacunado. Entonces, tantas veces que te están haciendo todo el rato, salen negativas, vale, gracias a Dios, que no hay problema. Pero yo sigo sin vacuna, hasta el diciembre no me toca. O sea, que imagínate tú, me voy a pasar la Navidad otra vez este año sola, con mi marido y sin nadie más. Pero miran, mis hijos no van a poder venir. Ale, y si te digo, noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? No encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. ¡Ole, ole! Es que te he pillado por ahí porque te la vi con Encarni y me encantó. Te la vi y me encantó. Dije, le tengo... A ver, ¿por qué tú no me traes nunca la Encarni? Pues no sé. ¿Por qué no quieres? Yo te la pedí, te la pedí. Bueno, a ver, mira, a la próxima entrevista... Sí, ah, pues muy bien, así, ya me gustaría, sí. Sí, se anima y viene y... Se han dado cuenta cómo son nuestras estrellas, ¿no? Y yo no le dije, prepárate algo para cantar, porque sería una torpelía por mi parte. Yo no les digo nada, ellos llegan aquí, le digan, noches de bohemia y se arranca, y el chaval canta y no le importa nada. Ah, y si te dijese, aparte de cantar bonito, que eso es lo que tú haces muy bien, y si te digo que podemos perrear, tú y yo también perrearías, me acompañaría... Ay, me encanta, Juanjo. Juanjo mola, mola mogollón. Bueno, Juanjo, de verdad, aparte de todo esto, yo sé que el proceso de una grabación de un single es muy complicado, pero después del single vamos a tener LP completo, más canciones. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, el disco realmente ya está grabado, lo que pasa que también me estoy esperando un poco para publicarlo, porque quiero primero sacar unos temas más, unos covers más, con videoclip y todo eso. Y yo creo que cuando ya pase todo este tema de la pandemia, bueno, todo el tema del virus, me gustaría publicar el disco. O sea que luego tendremos disco, atención, navegantes, luego tendremos disco, ¿eh? El chico está sacando singles para que vayáis abriendo boca, que luego habrá singles. ¡Uh, qué guay! ¡Madre mía! Saludamos, cómo no, desde casa, que nos ven a nuestra amiga María, María Tucu. Muchísimas gracias. Anoche me gustó mucho el programa de la semana pasada. Te explico, recibo un mensaje de Madrid que me sorprendió muchísimo porque no me lo esperaba. Desde luego mando saludos a esta chica que se llama Tere, que escribió desde Madrid diciendo yo he visto el programa por internet, me encanta, dice, y en mi barrio nos hemos vuelto locos. No lo habíamos visto nunca. Chicos que nos ven desde los madriles, aplausos desde casa, por favor. Y oye tú, que yo ya, está medio dormida, digo, habré leído mal y esta mañana lo he vuelto a leer. Y eso me ha molado cantidad, porque digo, nos ven desde los madriles. Pues saludos desde Valencia a la gente que nos ve desde Madrid, a nuestra amiga María Tucu, a nuestra amiga Carmen Bueno, que nos ve desde Meliana, a nuestro amigo, ¿cómo lo llama? El Romero del Puerto, que nos ve desde Ciudad Real, que nos encanta. Y cómo no, a un amigo nuestro compañero que es de prensa, medios de comunicación, que hace que este programa se vea en mitad de los países de habla hispana en Sudamérica. Él se llama Freddy Yerko, de Producciones Yerko, que hace que este programa se vea en muchísimas televisiones. Y también da las gracias a la televisión de Guinea Ecuatorial, que nos expande a 22 países africanos. Y eso para nosotros es un lujazo. Saludos, Guinea Ecuatorial, Nigeria. Y oye, darnos los saludos a todos, porque sois tantos que no puedo nombrarlos a todos. Y cómo no, a los que nos ven desde Miami. Dicho todo esto, si te proponen ir de gira, no solamente en la tegua de reta, sino que tú cojas las maletas y cruzas el charco, ¿lo harías? A lo mejor sí. Y quién lo sabe, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si pasamos al horóscopo del mes? Es que a mí ya me ha mandado nuestro JP, nuestro JP nos ha mandado ya el horóscopo del mes. Cuando llega tu horóscopo, grita, ¡eh! Para que sepa que es el tuyo, ¿vale? A ver lo que nos dicen. Aquí me habla de muchas lunaciones, porque como es del 12 de marzo al 12 de abril, el horóscopo es mensual. Dice que la lunación da una conjunción Neptuno y Venus, y eso significa que bajará la pandemia y que las cosas van mejorando en esta lunación. Al estar Júpiter y Mercurio alrededor del medio cielo, prima la economía sobre la pandemia. No será como los meses anteriores que ha estado ahí Saturno dominando y por eso las restricciones serán un poquito duras porque las hemos cederado del pasado. Sin embargo, sigue la pandemia con la cuadratura de Saturno a Urano. Ya hay mucha gente vacunada y prima la economía. Este martes en Géminis indica que la mayoría de los contagios se producirán en los medios de transporte comunes, metro, tren y autobús, ¿vale? El semisistil de la lunación Júpiter indica que seguirán las limitaciones, pero ya no tanto como hubo antes de esta lunación. Y ahora vamos con los signos. El peor signo del mes, Aries, tiene riesgo de contagio. Y también la salud le puede jugar una pequeña mala pasada. Signos moderadamente buenos, Tauro, cuidado con Hacienda. ¡Olé! Que nos toca ahora hacer la declaración. Géminis, cuidado con objetos cortantes. Puede ser cuchillo y los desplazamientos también. Cáncer, cuidado con endeudarte. Leo, cuidado con... ¡Ay, qué guay! ¡Olé! Pues dice que, Leo, cuidado con endeudarte y no colaborar en algo que tenga que ver con la pasta. De momento, este mes, luego ya puedes hacerlo, ¿vale? Signos afortunados, Virgo, eventos felices, Libra, alegría sin momento mental. Escorpio, mucha marcha. Sagitario, pero si estoy recién operada. Voy a tener mucha marcha, no puedo ni con mi alma. Esa parte me ha encantado. Sagitario, visitas familiares, retorno a lugares de origen. Capricornio, mucha actividad social, fiestas, juergas y saraos. El mejor signo del mes, Acuario. Llevando a la práctica proyectos de todo tipo. Pisces, la gente te quiere. Buena capacidad intelectual. Centro social de atención y alma de la fiesta. Esto es un pequeño resumen. La semana que viene daremos, digamos, signos por signos, ¿vale? Perfecto. Bueno, amigo mío, ¿quieres que te veamos otro vídeo? Sí. Vamos a ver otro vídeo de nuestro amigo Juanjo. Porque, claro, el chico, aquí como lo ven, tiene muchos vídeos por ahí. Nosotros vamos a ver otra canción de Juanjo, no sé qué canción. A ver pedacitos de ti. No pierdan de vista ese videoclip, por favor. Por favor, él canta con una cantante. Yo voy a decir su nombre. La cantante se llama Encarni González. Pero, cuidado, concurso. ¿Ven qué pulsera más chula llevo? Estas es de cositas que molan para tus fiestas. Tienen que ver el vídeo. Y le haremos alguna preguntita sobre ese vídeo. ¿Cómo se llama la cantante que acompaña a Juanjo en el videoclip? Anótalo, síguenos en Facebook. Ponlo debajo de nuestras fotos. Entrarás en el sorteo de esta pulsera maravillosa. En el color que tú elijas. Yo la he elegido negra hoy porque voy de negro. Pero tú puedes cogerla en morado. La pedrería siempre es la misma. Es cristal de cuarzo. ¿Vale? No son diamantes auténticos. Son cristal de cuarzo. Cristal de roca. De toda la vida. Que no se estropea. ¿Vale? Entrarás en el sorteo. Si me dices cómo se llama la cantante que acompaña a Juanjo en el videoclip Pedacitos de ti. Vamos a ver Pedacitos de ti y concurso abierto. Que ya diremos las bases del concurso. Fue la verde luz que sale de tus ojos. Esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo. Llenando de esperanza mi renglón. Esa luz que recompone lo que compone. Esa luz. Fue tu abrazo a mí el que pinta con caricias el candil. Que alumbra cada nota de mi voz y mando con susurro el temblor de este amor. Que se desboca si lo provoca este amor. Fue un abrazo con tu amor, con guantes, con sonrisas que me regalabas. Es saber que sin ti no soy nada. Yo estoy hecha yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu alma. Que cada despertar del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar. Aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecha de pedacitos de ti. Fue la verde luz, la dueña de mis noches. Esa luz que entrega cada pétalo de amor, que aspira las sonrisas con sabor. Esa luz que recompone mis emociones. Esa luz. Fue un abrazo con tu amor, con guantes, con sonrisas que me regalabas. Fue un abrazo con tu amor, con guantes, con sonrisas que me regalabas. Que cada despertar, de reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar. Aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecha de pedacitos de ti. De pedacitos de ti, de tu voz, de tu voz, de tu onda. De cada despertar, de reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar. Aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecha de pedacitos de ti. De cada despertar, de los susurros de abril, del saber que estoy hecha de pedacitos de ti. Adivinar el nombre de la chica. Todos los que la adivinéis, entréis a formar parte de un sorteo que realizaremos. Iremos avisando cuando realizaremos el sorteo. Y os tocará esta pulsera maravillosa. Podéis elegir entre 22 colores. Ok. Por lo tanto, es una pasada. La llevo yo, para que veáis que no es mentira. Mira. Es una pasada de bonito. Ok. Que aquí no se cuentan mentiras. Y como siempre, llegar a tu casa. No tienes que pagar nada de gastos de envío, porque nosotros te la regalamos y te la enviamos. Pero es por sorteo. Ok. Dicho esto, seguimos con nuestro amigo Juanjo. Juanjo, cuéntame. La última vez que estuvimos hablando, tú me prometiste que me ibas a traer tortilla de patatas. ¿No me has traído la tortilla? Pues, de momento no la he traído. No me ha traído la tortilla. La próxima vez también te tengo que traértela en carne. La en carne y la tortilla. Al paso que vamos, al final te voy a pedir que me traigas un helicóptero. Yo creo que sí. Sí. A ver, ¿has traído una guitarra para tocarme algo hoy en directo? No, es que no toco la guitarra. ¿No tocas la guitarra que tocas? Aparte de cantar, precioso. Hace muchos años toqué la flauta. Uy, qué bonito. Bueno, era un niño, ¿no? Era complicado. Yo creo que ya ni me acuerdo cómo se toca. A ver, bueno, vamos a continuar con lo nuestro. A ver, hemos prometido que vamos a perrear tú y yo. Perrea, perrea, perrea. Oye, no, es una broma, no vamos a perrear hoy. Hoy no vamos a perrear, hoy estamos en plan serio, queremos hablar del proceso de tu single, que es el single, el barco de papel. Nos ha encantado el videoclip, el proceso de la fabricación. ¿Te lo han compuesto exclusivamente para ti? ¿O ya existía y has hecho un cover de barco de papel? No, no, es para mí. Para ti. O sea, que te has competido en una estrella directamente, ¿no? Ya componen para ti todo, tío. Qué poderío. De la primera vez que nos vimos ahora, madre mía. ¿Y qué se siente en las alturas siendo una estrella? Hombre, la verdad es que estoy un poco que no, como que no me lo creo, ¿no? Todo lo que está pasando, porque la verdad es que el single ha tenido muy buena aceptación y ha tenido muchas visualizaciones en YouTube. Sí. Y estoy un poco flotando, ¿no? Flotando de que no me lo creo. Claro. Pero muy feliz. Pues créetelo, porque te lo mereces, la verdad. Muchas gracias. El trabajo duro siempre tiene su recompensa. Posiblemente tarde un poquito más, pero cuando llega, llega. Es más, te lo mereces. Es por eso por lo que estás aquí. Tú estás aquí porque el público... A mí me apetecía que vinieras, pero claro, el público ha pedido que estés. Por lo tanto, coincido con el público que deberías estar. Es más, caes muy bien a nuestros coproductores, que también querían que vinieras. Tenemos una amiga por ahí que se llama Cecilia, que también le apetecía que vinieras, a la que mandamos un saludito. Y estás aquí porque mucha gente apoya tu trabajo musical y apoya ser amigo tuyo. Y tú eres un gran amigo, según me cuentan los mentideros de Palacio. Intento serlo. Muchas gracias a todos. Mandamos un saludo a tu amigo Kiko, que hoy no ha podido estar con nosotros. Pero está en espíritu, yo sé que nos está apoyando desde aquí. Bueno, y en tu pueblo donde tú vives, ¿cómo han acogido ese éxito del single? Pues la verdad que muy bien. Tengo que decir que últimamente cuando salgo a la calle, los vecinos, bueno, sobre todo mis vecinos que me conocen así más, están me felicitando, tienen muchas llamadas, tienen muchos whatsapps. Qué guay, ¿no? Sí. Qué guay. Estoy súper contento porque es que como tampoco uno está acostumbrado. Claro, no te lo esperabas. A que te feliciten tanto, no sé, porque yo tampoco no pensaba que hubiera sido para tanto, pero mira. Ya, es que nunca se sabe, nunca se sabe. La gente le da por ahí. Súper agradecido, la verdad. Muy bonito. Y Paco y Marina, por ejemplo, ¿qué les parece? Porque yo creo que tampoco se esperaban tanto éxito. Ellos componen, pero dicen, vale, que sea lo que, ¿sabes? Y de repente se ven ahí y dicen, vaya por Dios, cuantosito, ¿no? O sea que... Bueno, hombre, ellos se alegran conmigo. La verdad es que yo he hablado con Paco y Paco dice, tío, ¿qué has hecho? Y bueno, y realmente, gracias a él también, bueno, realmente el mayor trabajo lo ha hecho él. Me cortó la voz, pero él le ha puesto su estudio, ha hecho la grabación allí, ha hecho el videoclip. Es que lo ha hecho todo. Paco es un todoterreno. Todoterreno. A mí me encanta como rapero. Es mi... De los valencianos raperos que tenemos, mira que hay muchos, pero a mí Paco me encanta como rapero. Muchísimo, muchísimo. Paco, saluditos. Ay, madre mía. O sea, cuando nos vean en la tele, pues nada, saludos Paco, que también ves el programa, que ya lo sé a escondidas, pero lo ves. Saludos Paco y Marina, que ya sabéis que os quiero montonazo. Poquito a poco iremos desgranando ese nuevo proyecto que también tienes con un amigo tuyo que va a hacer dúo contigo. Lo conoceremos, porque según los productores me dicen, ya lo tenemos cerquita de aquí. Está bajando el helicóptero, el chaval viene en helicóptero, o sea que imagínate el poderío, ¿no? Es un chaval que en su país de origen es muy famoso. En España ha caído, pues, como para descansar un poquito de tanta fama, porque a veces la fama abruma. El que no lo ha seguido no lo entiende. Dice, ay, porque yo la fama me encanta, mentira. Cuando tú tienes a todas las cámaras siguiéndote, llega un momento más cuando te pilla tan joven como es su caso, te agobia y al final descansas un poquito y el chico lo vuelve a retomar. Y eso nos encanta. Además, lo retoma en nuestro programa. Y eso me encanta. Exclusiva mundial, señoras y señores. Ay, Juanjo, Juanjito, cuéntame. En todo este proceso, si luego todo acaba bien, al haber gira, ¿vais a llevar músicos en directo o va a ser como hemos hecho hasta ahora con música ya, digamos, lo llaman pistas? ¿Va a ser con pistas o vais a mojaros con músicos en directo? Hombre, a mí me gustaría con músicos, pero según como veo la situación, será con una pista de música. Hombre, nunca se sabe. Bueno, nunca se sabe. A lo mejor en este tiempo nunca se sabe lo que puede pasar. Porque al hacer tándem con Frías, que llama el chico, ¿no? O Freiras, ¿se llama? Friras. 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 Al hacer tándem con Friras suelen tener muy buenos músicos y a mí no me sorprendería que te sorprendan con una banda de música estupenda porque suelen tener muy buenos músicos. Por lo tanto, bueno, vamos llegando al momento de la primera parte, finalizando esta primera parte, señoras y señores, no me gusta, pero hay que despedirlo porque tenemos otro invitado que dicen que está bajando ya, menos mal que en Ruzafá tenemos sitios para helicópteros. O sea, que el helicóptero ya está atrizando. Bueno, voy a despedirte para ir recibiendo a nuestro invitado, nuestro segundo invitado que se llama Friras, que ahora lo he dicho bien. Veremos un videoclip de Friras, pero antes de ver ese videoclip, por favor, quiero que te despidas y que luego nos veremos a la hora del desnudo. Perfecto. Pues nada, me despido de momento de vosotros, pero bueno, que espero que me invitéis muy pronto a tu programa, que me siento súper a gusto aquí. Y nada, quiero dar las gracias a toda la gente que me está apoyando, a todo el mundo que está mirando el videoclip, que son ya muchas visualizaciones que he tenido. Y nada, de corazón, muchísimas gracias a toda la gente que me apoya y me quiere. Os quiero. ¡Olé! ¡Aplausos desde casa! ¡Qué bonito! Pues nada, señoras y señores, yo les dejo con un videoclip del flamante invitado siguiente que vamos a tener, porque hoy tenemos dos en uno. Dos cantantes importantísimos, ya les digo, se llama Friras. Friras, recuerden ese nombre, F-I-R-A-S, Firas, recuérdenlo. F-I-R-A-S, Firas, recuérdenlo. F-I-R-A-S, Firas, recuérdenlo. Between the John Nuscent, Chicago head, people boa' volume conversion for a one night F-I-R-A-S, Firas, recuérdenlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, muy bien! Firas, nos puedes decir musicalmente, porque es nuestra primera entrevista contigo, no sabemos nada de ti, sabemos por los medios, pero digamos que queremos que salga de tu boquita. ¿Tienes Firas musicalmente hablando? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te llamas Firas? ¿Cuántos discos tienes? Todo eso lo queremos saber, por favor, hasta donde tú puedas leer. ¡Vale! Artistas famosos que están conocidos con este estilo. Entonces sí, empecé desde pequeño y cantando en Tánger, mi ciudad. Y después he grabado un primer disco en 1998, era joven. Y después del 98 pasé por un videoclip, un periodo videoclip. Y después, antes no habían conocido las redes sociales ni nada, pero estaba solamente boca a boca o su trabajo. Funciona, funciona. Si no funciona, o sea, ahí te quedas. Entonces pasé por varias cosas en mi vida, que son la edición, la edición, porque yo, por ejemplo, quería estar libre y cantar y sacar lo que tengo y tal. Y me contrataron una edición, prefiero decir el nombre en Tánger, Marruecos. Entonces ellos me querían condenar por un contrato de cinco años o definitivo. Yo no podía hacer lo que quería. O sea, si quieres empinarse, por ejemplo, ellos tienen que empinarse de su manera. Tienes que vestirse de su manera y se siente condenado. Y cuando yo rechacé lo que ellos dicen, entonces se empezaron los problemas, me quemaron mis discos, eran casetas, y quemaron miles de canciones para que no llegue al público. Es una lástima, pero el artista siempre perdona, porque tenemos una tolerancia adentro, entonces nosotros siempre perdonamos automáticamente. Ese es el artista, ese es el arte, nosotros podemos dar más. Siempre tenemos una esperanza para ver cosas buenas. Así es el artista. Yo siempre pienso en la educación, antes de todo, la educación, o sea, la educación sobre todo. Y después grabé otra, dejando de cantar desde el 98 hasta el 2012, y por este tema, por este tema me ha fastidiado mucho y se lo he dejado. Y empecé a trabajar en casa y no estar, digamos, al ojo del público y tal. Hasta que empecé a grabar otras ocho canciones de CD, después un videoclip, y ya está. Estamos trabajando, intentando de hacer cosas nuevas y estamos sacando temas. Hay unas canciones que no lo he sacado que tengo en el archivo, que no lo conocía la gente. Entonces quería hacer algo bueno, un nivel bueno, y que se pueda, que se pueda ir ahora con la ola que hay ahora en el mercado musical. Y entonces yo tengo una canción que, bueno, con el artista y el amigo Juanjo Marquero, y se llama Tolerancia. Tolerancia entre España y Marruecos. Es un mensaje que vamos a hacer, lo que no han podido hacer los políticos, por ejemplo. Respeto a los políticos, tanto en Marruecos como en España, porque lo que no saben los políticos es una buena amistad entre España y Marruecos en sentido real. O sea, los Reyes han criado juntos. Juan Carlos con Hassan II eran muy amigos. Y los Reyes, y Felipe, o tanto como Hamid VI, han criado juntos. Han criado juntos, hay buena amistad, vienen de vacaciones allí, después suben otros a Marruecos, hay una buena amistad. Eso es lo que no saben es esto, porque entre los públicos, entre nosotros, España y Marruecos, lo que queremos mandar es un mensaje de paz, de tolerancia. O sea, no queremos un conflicto. La generación de hoy es diferente. Tenemos que olvidar el pasado. Hay que olvidar ese pasado, empezar una hoja blanca. Sí. Es como se dice, en España, ¿no? Es decir, bien y tal. Y ya está, esto es el mensaje. Nosotros queremos mandar un mensaje de amor. Y que la gente que ya... Esto es nuestro objetivo, ¿sabes? Entonces, según tengo entendido, tu parte artística anterior la vamos a dejar ahí, no la vamos a olvidar, porque nosotros ya hemos visto un videoclip tuyo, que es de la etapa antigua. Pero tu etapa nueva, vas a hacer una canción con nuestro invitado que hemos tenido anteriormente, Juanjo Barquero, que es un gran intérprete español. Vais a fusionar culturas y música. Haciendo una canción de esperanza para que la gente joven vea que no es todo el ruido que se oye en la tele, sino que la gente humilde y real se une para hacer música y algo positivo, mandando un mensaje positivo. ¿Para cuándo esperamos esa fusión musical, por favor? Ánimo, 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 ánimo. ¿Para cuándo? De verdad que por el tiempo del artista y del amigo Juanjo, respeto su trabajo y tal. También nosotros esperamos hasta que él esté un poco libre y podamos combinar, podamos grabar la canción. Y por él también el profesional, soy yo, lo llamo yo, el Paco. Ah, bueno, o sea que Paco va a ser nuestro productor en esta unión musical. Que es un buen artista, es una persona, sobre todo. Y nosotros vamos a trabajar juntos, es un honor trabajar con gente así. Tú lo sabes muy bien. Sí. Cuando trabajas de gusto, sacas. Cuando trabajas de gusto, haces cosas buenas y sacas el talento. O sea, yo creo que yo siempre marco por ahí. Yo soy de mucha cultura, o sea, he viajado mucho, he conocido mucha gente, he conocido muchos artistas. Sí. Incluso yo siempre voy por la ley del respeto. Yo quiero respetar a la gente que me respete. Sí. Y no me gustan personas racistas, ni que hablan de problemas raciales, ni nada. Porque yo siempre, siempre soy una persona de paz. Sí. No veo a la gente diferente, veo a la gente como yo. Sí. Me pongo su sitio, me pongo su vida, me pongo su situación. Sí. Eso es lo que queremos nosotros. Volvemos a la tema. Ajá. Como son al tema de paz, de tolerancia. No sé si lo digo bien o no. Sí, 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 está perfecto. Entonces, vamos a hacerlo así, de esta manera. Y vamos a trabajar juntos. Yo, Juan Juan Barquero, es un gran artista. Sí. Es un gran amigo y gran persona de todos los niveles. O sea, que vamos a trabajarlo bien y vamos a marcar nuestro destino para hacer esta canción, para hacer llegar este mensaje a todo el mundo. No solamente marrocos y españoles. Sino para todo el mundo. El paz y el mundo. Claro. Porque es un tema nuestro, como es de su país y mi país. Y entonces nosotros nos hemos juntado para mandar este bonito mensaje, nada más. ¿En qué idioma lo vais a cantar? ¿En español, inglés, francés, alemán, checoslovasco? ¿En qué idioma lo vais a cantar? ¿Estáis barajando a cantarlo en francés y en español? Puede ser. Yo, 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 de momento está en trámite la, digamos, la canción. Puede modificar muchas cosas. Todo lo que es significante, todo lo que es significante, o sea, todo lo que hace llegar un mensaje bonito de amor, a mí me mola. Si me mola algo así, lo que quiero es que llegue este mensaje. Sí. Mandar un mensaje para que haya paz, porque estamos siempre rezando por la paz y parece que le cuesta muchísimo llegar, ¿no? A ver si con una canción podemos llegar a tranquilizar a la gente, que vaya con más tranquilidad, que tanta hostilidad no es buena para nadie. Por lo tanto, oye tú. Entonces, posiblemente tengamos un single en dos idiomas, no lo sabemos de momento, o no tengamos en cuatro idiomas, porque oye tú igual yo me meto y yo canto un trocito en valenciano. Tanto visito, tanto visito, tanto visito. Y apuento de apuntarte. Será un honor, será un honor, será un honor porque estoy orgulloso porque vivo aquí en la comunidad valenciana y ha visitado mucho sus ciudades en España. Vivía antes en Barcelona y hay de todo, en línea del señor, de 5 y todo, lo bueno, lo malo, pero dentro de cada día hay buenas personas, más que las personas malas. Sí. Lo que pasa es que solamente cuando ponemos un papel blanco, grande, y ponemos un punto, se ve solamente el punto negro, punto verde o punto rojo. Y el resto, claro. Ahí está el secreto. Además, tenemos que vivir felices, tenemos que vivir con paz y mandar mensajes de paz y amor a la gente para que se adapten y para que esta generación sea mejor que otras generaciones que solamente han provocado conflictos, han provocado guerras, han provocado muchas cosas malas. Entonces nosotros queremos ser otra cosa mejor. Vale. A ver, ¿quién...? Espérame que... Vale. ¿La canción quién la va a componer? ¿Ya está compuesta o estáis barajando la posibilidad? ¿Quién compone? ¿Tú o Juanjo o ambos dos? ¿O componéis con Paco Navarrete? De momento que vamos a colaborar en la canción, y evidentemente que hay amigos, otros amigos también tienen que decir bienvenido a todo el mundo participar en esta canción, porque eso no es una canción mía propia, porque es un mensaje. Bueno, y todo el mundo lo que quiere es participar. Aportar, sí, digamos, aportar en esa canción, como ocurrió con Operación Triunfo, que todos los chavales aportaron, luego el editor sacó una canción de todas las aportaciones positivas de la canción a tu lado, me siento seguro, se hizo una canción, entonces este va a ser el tema, ¿no? O sea, que vais a aportar todos un poquito y luego os sentaréis, recogeréis todo lo positivo y lo convertiréis en música. Claro. Y después un bonito videoclip que vais a presentar en mi programa, porque como no sea mi programa, voy y os cazo. Es un honor, es un honor, porque primero, si quieres una buena presentadora, muy respetable, muy integrada, muy presentable, sobre todo, y educación, tú ya que se me ha entrado, me ha llegado, tú estás mandando muchos mensajes también, bueno, yo lo veo, quieres, yo veo que tienes un buen futuro también, esta televisión también va a tener un buen futuro. ¡Qué guay! Oye tú, nos están diciendo cosas bonitas, voy a aplaudir por ahí, por favor. ¡Qué guay! Seguimos por aquí con nuestro flamante. Y yo, ¿cómo puedo hacer? ¿Puedo volver a hacer más? Claro. Y yo no quiero ser limitado, o sea, me encanta si tú lo haces bien. Sí. Tú lo llevas, pero hágalo bien. Hágalo bien, con dignidad, porque el autor lo ha hecho con dignidad, y el intérprete debe interpretarlo con dignidad. Después, si tú quieres decirlo o no decirlo, es tu conciencia. Sí. Dices, sí, bien, si no lo dices, también. Entonces, no quiero ver yo, siempre le estoy echando manos a los otros artistas que acaban de empezar también. Sí. Yo no tengo problema, y siempre se me digan, oye, quiero esta letra y tal, y cual, quiero esta melodía, ¿cómo lo hago esto? Yo no doy consejos, yo también aprendo de otros, porque el arte siempre aprendemos cosas nuevas. Si yo conozco algo que no conocía a otro artista, acaban de empezar, o recién empezado, entonces, ¿por qué no? Echarle una mano, no pasa nada, pero siempre, siempre nosotros aprendimos. Nadie dice que yo he llegado o estoy montado encima del caballo, y está clarísimo. Sí, yo en la época que empecé también teníamos gente que llevaba tiempo y nos ayudaron muchísimo. Yo creo que fui la última generación de artistas que ha tenido la suerte de tener artistas consagrados que nos echaban una mano. Nos subíamos al escenario, nos decían cómo teníamos que vestirnos, nos encantaba. Esta generación de ahora lo tiene un poquito más complicado, ¿no? Porque hay como más competencia entre ellos, en vez de ayudarse, se matan entre ellos, y es una pena. Es una pena porque, primero, lo que pasa es que a la gente le interesa ser famoso, y no le interesa su personalidad, y no le interesa también. Ahí es donde nos perdemos. Y no le interesa, por ejemplo, que haga las cosas bien, y tal, solamente es una ola, yo creo, yo para mí, es una ola que es provisional, y se va a terminar. Si tú escribes algo mal, o cantas algo mal, esto va a ser escrito para ti siempre. Eso no va a quitar a nadie. Si cantas bien, tienes buena letra, esto es bueno para ti. Si escribes algo mal, siempre el picor tienes tú, porque está claro. Si escribes algo mal, para ti, no van a escuchar generaciones, se va a terminar pronto. La gente después, porque la generación que viene, yo creo, es buena. Quería algo significante, algo que... Que perdure en el tiempo. No puede ser otra cosa. Bueno, mi querido Fira, Fira, yo digo Fira, toma ya, lo tengo apuntado. Firas, mi querido Firas, ha sido todo un placer conocerte. Un placer que estés aquí, que nos expliques esa fusión musical que vas a tener con nuestro compañero Juanjo Prim, de la mano de nuestro otro compañero, que aquí todos somos estos compañeros, de Paco en la Barrete, que es el componente masculino de Safari Club, antiguamente luna llena. Así que estás en buenas manos. Sabes que en Universe Fire, que es nuestra productora, tienes tu casa, cuando saquéis ese proyecto, nos gustaría de verdad participar con vosotros, por lo menos para emitirlo en nuestro programa como exclusiva, señoras y señores, la exclusiva la tenemos nosotros. O sea, a él no le gustan las exclusivas, pero esta vez sí que nos la concede, porque he puesto cara de chica buena para que me conceda la exclusiva. Bueno, mi querido amigo, por favor, mirando a cámara, quiero que te despidas de todos tus seguidores y seguidoras, que yo sé que tienes muchos, y que volverá. ¿Vale? Prometemos que volverá. Hoy queríamos presentarlo para que lo conociérais, pusiéseis cara a ese personaje que va a actuar con nuestro Juanjo, para que cuando esté todo, él vuelva por solitario, y le dedicaremos una horita de programa para él. Es un honor. Hola, muy buenas. Está con vosotros Firaz, Firaz, Jair. Es un honor compartir con vosotros nuestros trabajos, y humildes. Entonces, yo lo que quiero es hacer una nueva canción, que se llama Tolerancia, Tolerancia entre los dos países, o Tolerancia en general, en el mundo. Espero que les guste todo lo que hacemos, y lo respeto mucho, se lo quiero tanto, mucho, muchísimo. Gracias. ¡Olé! ¡Aplausos desde casa! ¡Qué bonito! Quedaros con esa palabra, o frase, como queráis. Tolerancia. Tolerar lo que es diferente no es nada malo. No te lo lleves a tu casa, no convivas con él, pero toléralo. Tolera. ¿Vale? Eso es lo único que pedimos, nada más. Y no, al racismo, nunca en este programa vamos de política ni cosas raras, pero esto es humano. Bueno, ¿vale? Así que, señoras y señores, soy Karika Neto, hombre, es que soy la alegría de la huerta, ¿cómo me voy a ir? Sin deciros, ¡ay! Tetas y morritos de, mira, de cerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!